El rey Felipe hace las maletas de urgencia y emprende un viaje exprés sin la reina Leticia. A pocos días de la Navidad, el rey Felipe ha tenido que cancelar todos sus compromisos oficiales para viajar hasta la otra punta del mundo por un triste motivo. Antes de acabar el año, el rey Felipe, 55 años, debe hacer un viaje de última hora no planeado al que no le acompañará su mujer, la reina Leticia, 51 años. A pocos días de celebrarse la Nochebuena, y a una semana de Navidad, Felipe VI viajará esta misma mañana, lunes 18 de diciembre, hasta Kuwait, donde mostrará sus condolencias tras la muerte del emir Nawaf al-Ajmed al-Saba a los 86 años de edad. Con este viaje, el rey ha tenido que cancelar todos los compromisos oficiales que tenía previstos para estos días tan especiales. De hecho, la Casa Real ha informado este domingo que el monarca tenía cambios en su agenda, siendo imposible que asista la entrega de despachos a la LX y promoción de la carrera fiscal, que se celebrará esta mañana, a las 11 y 30 de la mañana horas, en el Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. Sí asistirá al acto el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que se celebrará en un clima enrarecido por la ley de amnistía y las críticas del independentismo a jueces y fiscales. Felipe VI irá y volverá a Kuwait en el día, teniendo ya bastante experiencia en este tipo de viajes oficiales. Esta no es la primera vez que Felipe debe viajar para mostrar sus condolencias, ya que también viajó hasta Abu Dhabi cuando falleció el jeque Jalifa bin Sayed al-Nayan el año pasado. También pudimos ver en Omán tras la muerte de Cabo Os bin Sed en enero de 2020, o incluso en Arabia Saudí cuando se produjo el fallecimiento de Abdullah bin Abdulaziz al-Saud en 2015. Gracias por ver el video.